No puedo olvidar Esa noche contigo despertaste en mi alma lo que no había sentido Porque de piel a piel te dormiste conmigo y a través de tu ser conocí lo divino No puedo olvidar el sabor de tus besos y el calor de tus labios Recorriendo mi cuerpo tus caricias de ayer y de amor un derroche Así quiero tenerte para todas mis noches Por eso te llamo porque a muchos extraño pierdo mi libertad y la pongo en tus manos Por eso te llamo porque quiero decirte esa noche de amor Esa noche de amor Cuando me la repites Parecía que soñé pero todo fue cierto La humedad que tenías empapaba mi cuerpo Tus caricias de ayer y de amor un derroche Así quiero tenerte para todas mis noches Por eso te llamo porque a muchos extraño Pierdo mi libertad y la pongo en tus manos Por eso te llamo porque quiero decirte Esa noche de amor Esa noche de amor Cuando me la repites Esa noche de amor Por eso te llamo porque a todos los hairs Gracias por ver el video.